Adicción, o sea, adicción quiere decir esclavitud, lentamente se va instalando y mucho más, cuanto más joven es la persona que empieza. Si tanto luchamos para que se deje de fumar esta sustancia que a la larga es más carcinogenética con el tabaco, ¿cuál es el sentido de legalizarla? ¿Para qué la queremos? En el año 72 salió acá en la Argentina un libro, que es un libro internacional, que se llama Acapulco Gold, como ya las empresas tabacaleras denunciadas estaban detrás de esta legalización. Yo creo que en la actualidad exactamente lo mismo. Toda esta temática que ahora se inventa, que para la medicina hay un solo componente, se llama marinol, lo dijo bien hace poco un muchacho, en este bademe con un americano, miren la cantidad de miles de sustancias que hay, hay una sola, que se llama dronabinol, que está hecha con un canabinoide, un elemento extraído y conformado en forma de pastilla de los 60 y tantos canabinoides que hay, de las 400 y 500 sustancias que tiene, que se lo extrae y se usa médicamente con una utilidad relativa. ¿Para eso se necesitan tantas manifestaciones? No lo podemos entender si no pensamos que detrás de esto está la industria tabacalera buscando que la gente fume. Esta creo que es la verdad profunda que hay en toda esta historia.